...cabina y nos acompaña conviviendo a mis amigos. Qué bonita rola, dije, amas esta rola y nos vamos enseñando en este bonito video. Vámonos, la cumbia de las palomitas ya viene a las pantallas de video en esta ocasión. 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¿Qué tal mi gente? Quiero felicitar hoy en este día a mi amigo Jaime Guzmán, el sonido famoso. De verdad, muchas felicidades por esta etapa, a toda la familia poderosa, a toda su familia, al equipo, a la de los Chobotín, y a todos, todos, todos los que hace posible que este día sea especial. Mi gente, vamos a escuchar un tema exclusivo de tu amigo José, el proyecto B, para el sonido famoso, la cumbia de las zorras. Bueno, mis amigos, vámonos a bailar tema nuevo, disco estreno, escucha qué rolota, escucha qué sabor. La cumbia de las zorras. Y este tema quiero dedicárselo a todos aquellos promiscuos como mi DJ, aquellos que andan de zorros. La cumbia de las zorras, hasta la noche. Vámonos a bailar cumbia. Y vamos a abrir la rueda para toda la mano del Mercado Morelos, escúchalo, papá. Sabor. Vámonos a bailar sabrosos. Sabor. Florecita, Florecita, Salsera, Inque, Camacho, Pitufo, Iván, Echeco, Pelona, Hermana, Nosfanto, Chicai. Soy hija mía. El famoso Costras. Guitarra del Mercado Morelos. Famosa Carlita y el sabroso Papi Chulo. Con ustedes el grillo. ¿Y con quién? Famosa Carlita. Famosa Carlita. Famosa Carlita. Famosa Carlita. Famosa Carlita. Que bonito tema. Esta noche que se dio a portada Mábulas y Ernesto, hermano Yami Mábulas y todos los que faltaron ¿Con quién? ¡Tambi, cecitas, JTG! ¡Para ustedes! ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! ¡Sabroso! ¡Qué bonito bajo! ¡Qué bonito bajo del famoso verde como la mota! ¡Va como que quizás la única bandota! ¡Auténtico, original! ¡Demo, mis amor, Michel! ¡Qué pequeño Lía, Ernesto Breque! ¡Glandito! ¡Los carteles de los favoritos! ¡Regálenle famosazo! ¡Toda la bandota! ¡Desde Atiscos! ¡Lupin Barrio! Y ahí salimos fantasma famosos ¡Siempre te apoyamos! ¡Lo dice mi saicado, niños malos! ¡Ese Cholomara! ¡Danny Boy! ¡Snoopy! ¡Hasta la prisión en el Estado! ¡Kistro! ¡Monquiquitris y el hombre! ¡Es el desconocido! ¡Es el desconocido! ¡Cía por siempre como famoso, famosazo! ¡Qué saicado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Famoso! 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 ¡Toda los cumbiameros forever! ¡El famoso libre! ¡Telore! ¡Escape! ¡Regálenle cumbiaso! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Ya! ¡Es el famoso Yobas de Visteco! ¡Yobas! ¡Báilalo, Yobas! ¡Toda los M&B! ¡Famoso! ¡Roga, Cubi, Mugli, Pacho, César! ¡Pucho, Yobas! ¡Zapatito, Jotlá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Anden a bailar, famoso! ¡Yobas! ¡El sapo! ¡Ese sapo! ¡Ángeles, amor, la Jackie O! ¡OMB! ¡Megaboys! ¡Roga, Cubi, Pucho, Yobas! ¡Diego, Mugli! ¡El Mamaria! Sonidera TV ¡El Fan, 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 Fan! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!